... ... ... ¿Cómo surgió la idea de este film, de este documental? Eh... Es decir... Surgió porque veía que el oficio navaja estaba desapareciendo La navaja, la herramienta esa Y más que una persona de 90 años siga trabajando con el empuje Y las ganas que tenía Juan cuando lo hacía Eso es lo que más me sorprendió Y dije, bueno, acá alguna historia debe surgir Y bueno, la idea fue esa Y ver qué pasaba después El documental, de ahí se derivaron otras historias Pero la idea fue esa la singular ¿Lo hablaste con él en principio? ¿Hablaste con alguno de la familia? ¿Cómo fue? Sí, 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 con la hija le dije que... Si le explicaba, le pedí permiso Le dije que quería hacer un trabajo con el papá Si le explicaba si podía ir con una cámara Eh... Eso fue en unas vacaciones de invierno Le pidió permiso, al otro día fui, me presenté Cosa que me extrañó también Porque yo pensé que Juan, eh... Al ser una persona mayor Y siempre acostumbraba más al género masculino Iba a estar medio reticente con... Con alguien joven Y encima con una cámara que me interrumpa su trabajo Y no, fue todo lo contrario Y... entonces, bueno... Fue así que en los viajes que venía Eh... Iba a la barbería Un rato a la tarde y un rato a la mañana Y... Y fui filmando así, tratando de pasar desapercibido ¿Cuándo, como es su aventura Que se plasma en la filmación? Eh... Yo estaba haciendo, bueno, otro documental anterior Que lo estaba editando Eh... Que era sobre los Mironitas Y... Era en el 2011 En las vacaciones de julio del 2011 Filmé los viajes así que podían en el 2011 Y en el 2012 Que... Al principio de año ya se cayó Juan Y después de trabajar Porque se fisuró la rodilla Y hasta ahí En el 2011 Y un... Poco en el 2012 Y los vecinos, comerciantes, clientes Tuviste la participación de ellos ¿Fueron reticentes o tuviste colaboración también? Eh... No, tuve la colaboración de todos Uno solo, ¿no? Quiso filmar, sí Uno solo de todos Hay 46, 47 Y todos aceptaron Antes de sentarse en si yo Le preguntaba si podían filmarlo Y todos aceptaron Eh... ¿Juan va a ser la primera vez que lo ve? ¿O ya tuvo la posibilidad de verlo en privado? No, tuvo la posibilidad de verlo en la casa ¿Y? Y... ¿Cómo fue la reacción? Eh... Contento y aparte es como que se veía en la tele Y... Ya igual las imágenes Yo ya... Le venía mostrando avances Y el primero sí fue como... Se escucha Aparte el coso de... Era... Tenía sonido también Y... No, y después sí De enero vio todo el documental entero en la casa A raíz de esto ¿Tuviste la posibilidad de por ahí De averiguar De saber si había otros peluqueros O otros barberos Como se los denominaba Eh... Con tantos años trabajando? Y... No, mucha investigación lo hice Porque es un trabajo que... Como que terminé recién Y más... Eh... Cuando el caerse en el 2012 No salió más de la casa Entonces... Eh... Le hice un chiste Le digo, bueno, ahora vamos al cine Y me dijo que sí, que quería salir Entonces por eso se hizo este... Como homenaje a él Porque iba a estar presente Si no, no se iba a mostrar en el cine La verdad que no se iba a mostrar ¿Cuál iba a ser la finalidad? ¿Para él o algún trabajo tuyo en particular? Un trabajo en particular A ver si después... Eh... Andaba por algún festival Pero... Nada más ¿Para vos qué satisfacción te deja? ¿Qué es lo que te deja a vos? Y... Más que nada Juan 96 años Ya... Cuando llegó era... Ya en este último tiempo Que sabía que iba a ir al cine Tenía otra actitud Y... Un incentivo es sentirse útil De mucha edad Y con las ganas que tiene A veces las cosas se hacen por necesidad Por placer Por... Algún tipo de... De conveniencia Esto... Si es... Placer te da... ¿Qué es lo que... Que representa en vos? Sí, a mí es... Placer en el momento de firmar Editar me parece bastante tedioso Pero bueno... Es... Parte del trabajo que... Aparte que yo sé lo... Sola la historia que voy creando No es que le puedo decir a una editora Se meto porque ni yo sé Lo voy a ir construyendo en el momento Pero... Sí, es un placer Y lo disfruto más en el momento de estar ¿Lo vas a presentar a este trabajo en algún festival? ¿Vos queda acá? Y... Capaz... No sé... Todavía no sé... Y... Bueno, ya terminaste con esto ¿Qué es lo que estás trabajando ahora? Todavía estás en un stand-by como... Para así... Y... Con ese que... Si bien fue en el 2012-13 que lo hice Se sigue medio moviendo Así que... Estoy con eso también Bueno... Felicitaciones y... Y... Y bueno... A disfrutar de este film Bueno... Muchas gracias Mi papá... Reconocamos pocas personas La mayoría... Son extraños para la gente Mucho más tiempo de una fotografía Habla sobre una época Sobre los tiempos Sobre sus ideas Sobre su mente A pesar de ser un recuerdo personal Es una fotografía Y... De que le... De que cremos todos mis años Lo que pasaron Es de qué áreas públicas Son los momentos únicos que partieron Cuando la foto se deterioró en mi cuerpo Resurpe un sentimiento de pareja reparada De que el único recuerdo De esa persona Fue de desaparecer Me he visto a la estatura de los profesionales, lo que significaba todo me contestó en el libro. Se dio un estudio y se entiende a la boca sin ello. Me he estado hablando de nada, para lo cual llevaba 60 años de ejercer un sofisticado. Desde el presidente, para él, esto murió, loco, esto le dice, para hablar de alguien. Venían todos los libros armados desde el lado. Gracias. 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 ¿Cómo se va? ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se nos saluda a todos los padres. ¿Dos padres? ¿Dos padres? Acá dos paparitos acá. ¿Así? De una hermana, una sobrina. ¿Así? ¿Otra de su padre? ¿Cómo le va a decir? Es la práctica del juvenciamiento. ¿Cómo le va a decir? ¡Muy bien! Le tiene que soltar el pelo de los padres. Este hombre, que solté a todos los hermanos de ellos. Y ya me fallecieron todo. Es bellísimo. Yo soy del chico que va... ...del día de... Este hace 50 años, me voy a llegar. 50, 40, 50, 50, 50 y pico. A ver, señor. Vino mi papá, se cumplió, se fue a vivir a Montesurba. Venía a comprar la publicación, pero no se tocaba. A comprarse. ¿Esto es un objeto? Sí. Decirle que yo era 6, 7 estiladas. Está grave. Hacía mofada. Mira, esto lo tiene. ¿Cómo andamos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien enfriado? Tengo que enfriar un poquito. Bueno. ¿Está bien? Muy bien, señor. ¿Estás bien? Es más mal. Un segundo. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? Si llegamos a hacer de vuelta, vamos a hacer experiencia. ¿Quién va a hacer? 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 Eso sí que era algo como un poco lo que buscaba. ¿Nunca tuviste que tener algo de trabajo? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? …el caso de presentar, pues… …isa de pensar. ¿Qué le habla en Roma? …No, no, carros de un año. ¿Qué? …¿Carros? …¿Carros? ¿Se han de para acá o de… …ya que conversas? …No, no, no… …¿Por qué se muere? …¿Se han de para atrás sin oro? …¿Qué? …¿Qué? Así que te vas a ir a apoyar, ¿no? Sí. ¿Tú conoces el destino? ¿Qué hago? ¡Vamos! ¿Sí? ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!